Música Ahí está el mensajero, dedicado para usted amigo, Garcito de Canisco Y en el nombre de Dioses favoritos preparados en cualquier momento ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Que van a vano! Señoras y señores, ¡que van a estar con nada! ¡Allá, abríntelo! ¡Abríntelo! 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 ¡Que nadie que me contayan, que te dé fuerza, amigo! ¡Abríntelo, Garcito! Ahí está, señoras y señores, miedo a cambio ¡Dígues a un cuadrado! ¡Allá está el mensajero! ¡Ay, ya está aquí ya está bien sentado! ¡Veamos, cuidado, me joderoso! ¡Bamción de campeones ahora sí, coño! ¡Se puso el muslo, me puse! ¡Se han metido la mano al frontal! ¡No la meto, no la vamos con la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Fuerta! ¡A uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Aranes de cubanos! ¡Aranes de cubanos! ¡Estos cantores, señoras y señores! ¡Acaradio más! ¡Qué bonito, le bonito, práctico! ¡Lástima que sea lo quito! ¡Venga, cabezales! ¡Venga, cabezales, señoras y señores! ¡Aranes de los caros, señoras y señores! ¡Pareje! ¡Ejemplar! ¡Adiós, adiós de tierra caliente! ¡Echa para el solacito! ¡Ay, Luciana Cito! ¡Ay, Luciana Cibarro! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Equipo! ¡Vaya bandilleros! ¡Vaya bandilleros! ¡Y el caballo de Santa Rosa! ¡Y el pegado de dos delantes de la fe! ¡Vaya Jardone! ¡Vaya bandilleros! ¡Vaya bandilleros! ¡Vaya bander! ¡Ahí están los cabezales de la fe! ¡Vaya bander! ¡Vaya bander! emociones, todo el mundo atento, a la voz de fuerza nos vamos, hay que darte toda la cuenta, suéltalo, suéltalo, ajá, no se confíen los padres, hay no más, venga los aplausos, que se hayan, evoluto, 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 ya no es, vengan los cabezales, vengan los cabezales, ¡Adiós, señores camarantes! ¡Cuidado! ¡Aba, saba, saba! ¡Aba, saba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Adiós, comodos! ¡Adiós, amas! ¡Adiós, amas! ¡El obreciado Dios y María Santísima! ¡Viviendo el terreno! ¡Viviendo las manos al fuego! ¡Viviendo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vancha los hermanos! ¡Vancha, viva, viva! ¡Viviendo el terreno! ¡Vancha, viva, viva! ¡Vancha, viva, viva! ¡Vancha, viva, viva! ¡Adiós, señores! ¡Viviendo el terreno! ¡Adiós, señores! ¡Viviendo el terreno! ¡Viviendo los Jinetes! ¡Vifiendo el terreno! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hay que asegurarnos lo hizo! ¡Oye, sabe que la diosa Garofoso! ¡Colamos atentos, porque ahora sí nos vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un poco inquieto! ¡Ya saben, señores, compañeros! ¡Ya listo, firmando detalles únicamente! ¡Vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno, seis, siete, ocho! ¡Oyendo las botellas y viendo las botellas! ¡Y se fue! ¡Se fue la mascota! ¡Llego aquí a esa Mariano de Jalisco! ¡Haciendo vueltas espectaculares y brindando! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voyan las vueltas, los guardas de Mariano! ¡Adriendo los pares de Jalisco! ¡Adriendo los pares de Jalisco! ¡Voye los pares de Jalisco! ¡Oyendo los pares de Jalisco! ¡Voyan las botellas y brindando! ¡Voyan las botellas! ¡Voyan las botellas, los guardas de Jalisco! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez! ¡Suscríbete al canal!